Grupo Comunica Puente Genil Televisión, especial Elecciones Municipales 28 de Mayo. Entrevistas a los candidatos a la Alcaldía. Lunes 15 de Mayo con Antonia Gallardo, candidata por Vox. Martes 16 de Mayo con Jesús David Sánchez, candidato a la Alcaldía por Izquierda Unida. Miércoles 17 de Mayo con Sergio Velasco, candidato a la Alcaldía por el Partido Popular. Jueves 18 de Mayo con Esteba Morales, candidato a la Alcaldía por el Partido Socialista. Todos los días a las 9 y cuarto de la noche. Infórmate de primera mano, en exclusiva. Especial Elecciones 28 de Mayo en Puente Genil Televisión.